Radio Puerto TV presenta Hoy en Conversarte tenemos de invitada a una de las señoras de mayor fuste acá en Punta Arenas Educadora retirada En algún momento conoce a El Gallego y ambos echan raíces acá en esta lengüeta de arena Hoy contamos con la grata presencia de Doña Judit Quirós Comenzamos Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda Y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Y hoy nos venimos para la casa de una gran señora Hoy me han invitado a beber café en la casa de Doña Judit Quirós, tal como lo indicamos en la parte introductoria Doña Judit, muy buenas noches, es un placer Buenas noches Muchas gracias por la invitación No, con mucho gusto Quiero que demos un aplauso Estamos aquí poquitos a Doña Judit Porque hoy estamos en un señor programa Voy a tomar un poquito de café porque Ando con sueño todavía Está lloviendo hoy En la casa de ustedes son las nueve y un poco más de la noche Y iniciamos con la vida de Doña Judit Quirós Canesa Empezamos ¿Cómo me le ha ido, Doña Judit? ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo sigue todo? No me puedo quejar, francamente Estoy agradecida de la vida que he tenido Así es Empezamos entonces con usted Sí, claro Doña Judit se llama Judit Virginia Quirós Canesa Exacto Nace un 21 de septiembre No voy a decir el año No, Dios guarde Ah, ve, ve, ve Se los dije, es mejor así Es mejor así Además eso no importa La edad está aquí No, no en el cuarto Doña Judit Tuvo como padres A Don Jesús Quirós Y a Doña Armida Canesa Así era Armida Canesa ¿Qué recuerdos hay, Doña Judit De su infancia De sus papás Desde que usted tiene memoria Vamos a ver ¿Cómo inicia la vida de Judit Quirós? Yo me acuerdo de los viajes A mi papá Estuvo finca siempre Ajá ¿Verdad? En Chome Primero fue cerca de En Pitaya En Pitaya En Aranjuez Ajá Porque era Chapernal En Chapernal Sí, Chapernal Fue la primera finca que tuvo mi papá Entonces ahí estuve de Edén Cuando todavía no era No tenía edad ni de Kinder Ni nada de eso ¿A partir de qué momento? Si lo tiene usted ahí ¿A partir de qué momento ya recuerda de cosas de su vida? ¿Qué edad? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿Seis años? Puede ser cuatro o cinco Porque es que había varias No todo el tiempo estábamos en la finca Ah, ok Verdad, el tiempo de que mientras no tenía hermanos todavía de escuela Estábamos en la finca cuando ya empezaron a entrar a la escuela Tenía dos hermanos mayores Ellos tenían que ir a la escuela Entonces nada Nos veníamos a Punta Arenas Y ya Yo no Y yo todavía no tenía edad de De ir a la escuela Sí, entonces Este Era los vecinos Me peinaban con un gran lazo No Un lazo robo ¿Y qué edad tenía usted, doña Judit? Como cuatro años ¿Cuántos eran ustedes, doña Judit? Diez 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 hijos Oigan Diez Y nueve hermanos Sí ¿Y usted qué número era? ¿Qué era la primera? La tercera La tercera ¿Quedan algunos todavía o ya todos se fueron? Ah, no, no, no Los mayores Bueno, yo soy la Ya de los mayores La tercera soy yo La mayor que hay ahora Ah, ok ¿Verdad? Esa es la matriarca entonces de la familia Ahorita, sí Un aplauso otra vez para la matriarca de la familia Vamos a ver, ya ¿Qué recuerdos bonitos Hay de su papá? Hablemos primero de don Jesús ¿Cómo era él? ¿Qué significó don Jesús en la vida de doña Judit? De la Judit chiquilla Bueno, yo Bueno, no sé Si mis hermanos estarán de acuerdo Pero yo sentía que yo era la consentida de mi papá No, no, hay que decirlo Si así es, así es ¿Y por qué lo dice? Ah, porque Él decía que nosotros éramos solo Pedir Pedir Y que no nos importaba De dónde venían las cosas ¿Verdad? Solo pedíamos ¿Y quién era la 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 fémina La mayor Había una hermana mayor Ah, no Una hermana y un hermano Ah, ok Y la tercera era yo Pero yo iba Yo empezaba la conversación La La pedida A mi papá Usted se va a enojar Pero Quiero que me dé Plata O lo que necesitaba Cualquier antojo ¿A usted le decía a su papá eso? Yo A mi papá Entonces Ya grandecitas Que queríamos de andar Que nos prestara el jeep Para dar una vuelta Aquí en Punta Arenas Porque no había carretera todavía Y era aquí ¿Verdad? Entonces Mis hermanos me decían Y mis hermanas Una Menores que yo Me decían Este Y pedirle El jeep A papá Para que os llamaban A dar una vuelta O sea Usted era la que tenía El don de mando Entre sus hermanos No era Ellas Decían que a mi Ellas No les gustaba Que mi papá Les dijera no O les dijera Ustedes solo piensan En pasear Sino Que Eso Yo no Cuando yo le pedía Algo a mi papá Yo no Pensaba en que Yo sabía ya Que él iba a decir Un montón de cosas Entonces Hasta que me decía Toma las llaves Del jeep Andame Entonces Yo no me esperaba Ahí que regañara Pero Que me diera Las llaves Del jeep Para que Usted lo que quería Siempre se lo proponía Aunque usted Tuviera cinco o seis años Sí Sí Desde pequeña Siempre Él Me complació Pero yo me aguanté Las regañadas Ah claro Por supuesto Verdad Ok Y eso me decían ellas Anda a pedirle Para que vayamos A pasear Vamos A Boca de Barranca Era lo más Que aquí se podía Ir a pasear O sea Ustedes iban a turistir A la Boca de Barranca Ajá Ajá Que haya marimba O algunas Domingo sobre todo Había En la tarde Algo Verdad Ya Grandecitas Ya nos gustaba Ir a bailar Toda mi familia Ha sido Muy bailarina Entonces Ganas de salir De Punta Arena No nos vamos a adelantar Todavía Porque ya casi Vamos a hablar De su parte adolescente Hoy estamos en Conversarte El arte de conversar Este programa Promete Este programa Está iniciando Y ya Vean la energía Y la famosidad De Doña Judit Este programa También se está transmitiendo Los miércoles A partir de las 9 de la noche En canales 8 y 15 De Cable Tica Con repetición En el canal de YouTube De Radio Puerto TV Y en el Facebook Live De Radio Puerto TV También Los miércoles a las 9 Y sábados A las 9 de la noche Doña Judit Hablemos ahora De su madre Que se me olvida El nombre de su madre Tenía un nombre Muy particular Armida Armida ¿Cómo era ella? ¿Qué recuerdos Tiene usted de ella? Ay, con una paciencia ¿Cómo? Tenía 10 hijos Y un marido Muy, muy Muy qué? Muy fogoso Muy Muy fogoso Muy apetecido Ah Ahí va entrando En calor Vean que va entrando En calor ¿Cómo era la relación De usted con su mamá? Directamente Ah, no Muy bien Porque yo No Yo no No era No era una chiquilla Malcriada Nada Porque Lo primero En la escuela No es por bajar Pero yo era una de las mejores notas que había en Adelia Ah, ok Cuando yo estuve en la escuela Hasta sexto grado Y resulta que sus hermanas y hermanos Estudiaron también en la escuela Pero creo que usted fue la única que estudió ya estudios Hizo estudios superiores Bueno, no Yo tengo hermanos también que De una que fue abogada Ah, claro Este También estudiaron en universidad y todo Y más cuando vinieron ya aquí Es que todas las demás son menores que yo Ah, ok Entonces ellas estuvieron aquí Cuando yo estaba en la escuela Aquí no había colegio Claro Cuando empezó aquí el colegio De ahí ya yo iba un poquito más adelantada Entonces estaba en colegio Pero aquí no había el año en que yo tenía que entrar Ah, ok Entonces mi papá compró una casa en Alajuela Y como él tenía que ir a Mandaba todas las semanas de ganado Ajá A la plaza de Alajuela Entonces a él le servía Ese lugar Y ahí estaba el instituto de la abuela Ah, ok Entonces yo Después de que estuve en María Auxiliadora Interna ¿Y por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? Vamos a ver Dice en el María Auxiliadora Interna Porque no Aunque no puedo quejarme de todas las monjas Pero nunca estuve de acuerdo En la manera No me parecía muy sincero Yo soy católica Y todo creyente Ajá Pero muchas cosas Y yo no sé Nunca estuve de acuerdo Nunca estuve de acuerdo Tal vez en la manera en que se manejaban ellas Algunas Ah, ok ¿Verdad? Entonces Vamos a ver una preguntita Usted sale de la escuela Y resulta que en aquella época La gente salía de la escuela Y tenían que ir a trabajar Ajá ¿Qué pasó en el caso suyo? Ah, no Yo le dije a mi papá En la finca Estábamos en vacaciones Y ahí mi papá No decía nada Y yo había tenido Una de las mejores notas De la escuela De sexto grado De diez corrido Vean como lo dice ¿Verdad? Y O sea Y mi papá Y nada No sentí Ningún Que lo apreciaran O que me dije Que me ofrecieran algo Ni nada Y entonces Yo una vez Bueno, ¿de ahí qué? Saqué diez corridos ¿Qué edad tenía? De doce años Doce años De sexto Diez corridos ¿Y qué? ¿Para qué? Nadie me ha dicho nada Entonces mi papá Me dice ¿Qué querías hacer? ¿Querías estudiar? Y claro Entonces conseguir corridos Hubiera pasado igual Claro ¿Verdad? Entonces Ah Entonces Como teníamos un primo Que trabajaba en la Era abogado Este Papá le había ayudado Para el estudio Y todo Y vivía en San José Entonces Bueno, vamos a Localizar a Miguel A ver qué Qué hace Y entonces Él fue El que Facilitó Ajá Sí Ah, ok Todo para que Usted continuara estudiando Ajá Para que yo siguiera estudiando Vamos a ver ¿Cómo era la vida De usted La vida de sus hermanos En esa niñez Y esa adolescencia En aquella época Que ya ahora Todo es completamente Diferente Desde hace mucho tiempo ¿Cómo era esa vida? Bueno Yo no sé Yo Yo no No hay los problemas Que hay ahora Exacto Mucha cosa Mucho Mucho enredo Y lo que decían Los papás Eso era ¿Qué hacían ustedes Para divertirse? Como eran Chiquillos Todos los juegos Que se jugaban En la calle Ah, ok Después de la hora de comida Como no Aquí en Punta Arenas Hay las calles de arena Y todo Había como Solo Creo que dos doctores Tenían carro Nada más El doctor Cuadra Era uno No No, no, no Mucho más atrás Se fue Ajá, sí El doctor Quintana El doctor Quintana Y el doctor William ¿Qué? Mucho más ¿Usted conoció al doctor Quintana? No Conocí al hijo Al doctor Quintana Ajá, Jaime O alguno de ellos Ajá, Jaime Y bueno Este Me está entrevistando Antes 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 de ellos Estuvo el doctor Paredes El doctor William Este El doctor Paredes No tenía carro Pero el doctor William Sí Y Eso eran los Le han dicho A usted Que usted Hoy Podría Podría llamarse Un referente De la historia Punta Arenas De ahí no Por lo menos De los últimos 70 años Sí No Nunca me han Nunca me han dicho nada Creo que Nadie Ella es un referente En estos momentos De la historia Literal De nuestra querida Lengüeta de arena Vamos a ir a un corte Ya regresamos Hoy estamos En una charla Deliciosa Con doña Judit Quiroz Un aplauso Ya regresamos con más Aplausos 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 Quieres ser parte De esta gran familia De hablemos De caballos Y más Su espacio Publicitario Está a sus órdenes Comuníquese A los teléfonos 88183158 También Al 85277758 Y sea parte De esta gran familia Continuamos Hoy estamos En casa De doña Judit Quiroz Canesa Estamos conversando Estamos Realmente En un conversarte De verdad De primera línea Doña Judit Me cuentan por ahí Que usted era tan muy buen estudiante Pero tan excelente estudiante Que su papá Le hizo un regalo Un animal Grande Fuerte ¿Qué ¿Qué regalo? ¿Qué fue eso? Un caballo Que tenía un paso Pero Era de lo mejor ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba ese caballo? El estudiante El estudiante Él le puso el estudiante Ah, ok Al caballo Porque me lo regaló a mí En premio A Bueno, a ese año Pero Todos los años Yo había Siendo una preadolescente Yo era enamorada Como de la escuela Como de De mis maestras De A mí me encantaba Aprender Claro Termina la escuela Entonces resulta Que continúa estudiando Y algo me dijo usted De las monjas ¿Qué pasó? Sí ¿Para dónde se fue usted a estudiar? Al María Auxiliadora En San José Interna Porque Mi papá Yo tenía parientes Hasta primas Y mi abuelita Tenía una casa Allá donde vivía Una prima Donde podía estar Pero mi papá Desconfiadillo ¿Verdad? No quiso Que yo fuera A una casa De parientes Entonces estuve Interna Tres años Sí Tres años En María Auxiliadora ¿Y cómo fueron Esos tres años? Bueno Yo Como estudiante Bien Porque yo Era que me gustaba Estudiar Sí Yo sacaba Buenas notas Y todo Pero había Es que Muy feo Tal vez Hablar de las religiosas Pero yo veía Que no había Mucha sinceridad Y mucha cosa Pero eso pasa En todo lado Y ahí también Sucede ¿Por qué dice usted eso? ¿Por qué no había Tanta sinceridad En las monjas De esa época? Bueno Había En ese momento Pero si yo digo ¿Qué año? Se va a saber Quién es Un ministro de educación Tenía dos sobrinas Ajá Que estaban también internas En ese momento En que yo estaba interna En el colegio Ajá Y las chiquitas eran Como eran Este De una familia Este Prominente En San José Y todo Eran chiquitas consentidas Y eran bien malcriaditas Entiendo Entonces le pateaban A las monjas Y todo Y todas las monjas A esas chiquitas Les aguantaban Todas las cosas Ah ok Entiendo Había cierto Favoritismo Porque eran Las sobrinas Del ministro ¿Verdad? No lo he dicho yo Lo dijo ella Pero no importa Para eso estamos aquí No ya el señor No existe Allá no puede protestar Doña Judit Vamos a ver Usted que fue Fue noviera En el colegio En su adolescencia Ah si Fue noviera Todo el tiempo No puede ser Si fui noviera Y vean como se ríe Y ustedes no la ven aquí Porque yo estoy a la par de ella Pero está roja roja también No me da vergüenza No no está bien Doña Judit Resulta Que llegan Los años cincuentas No más bien Vamos para atrás Los años cuarentas Y estamos en plena Segunda guerra mundial Usted decide Irse fuera del país En plena Segunda guerra mundial Hablemos de 1944-45 ¿Qué hace Doña Judit En ese momento? Bueno yo Quería ir a estudiar A Estados Unidos ¿Verdad? Y eso fue lo que le dije A mi papá Bueno ¿Qué va a hacer? Ya salí de 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 colegio De secundaria ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué tuve Diez corridos En la escuela? ¿Para qué? ¿Veis? Para quedarme sin Entonces Ah ¿Qué querés estudiar? De ahí sigo Algo Algo Entonces ese primo Que hasta fue magistrado Este ¿Cuál era? No, no, no Bueno fue un primo Lo mayor Lo mayor de los magistrados De los abogados Sí El magistrado De la sala Miguel Blanco Quiroz Miguel Blanco Quiroz Claro Ajá De la sala primera Por allá hace muchos 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 años Es que en ese pie Ese fue el tiempo Entonces Él fue el que me ayudó También a hacer Todo eso Las vueltas Para irse Las vueltas Para irme Y se fue para Kansas Para Kansas Sí ¿Qué hizo allá en Kansas? En Lawrence Estuve dos años Estuve dos años En la universidad El primer año No era como decir Que gané un año Porque yo no sabía el idioma Entonces había Como una sección En la universidad Como llegó muy Ya estaba llegando Como mucho extranjero Este No solamente latino Sino hasta De Irán Y de otros lados ¿Verdad? Entonces Una En que había Daban clases Había una parte Inglés Para extranjeros Ah Para nivelarlos Para la universidad Para las clases Ajá Sí Sí Entonces uno Antes de empezar Cualquier curso Un extranjero Que no hablaba El idioma Tenía que Llevar Habituarlos Al inglés Ajá A eso Doña Judit Regresa usted Al país Y resulta que Alguien por ahí Aparece Que viene de San José No Que estaba aquí Ah Vean Que ella Es la que No, no Estaba aquí O sea En mis notas Tengo que En 1947 48 Usted me dirá Cuál es la fecha Realmente Aparece el gallego En su vida En 1947 En 1947 Ajá Contrae matrimonio Ajá Con José Ajá Un aplauso Para Doña Judit Vean Está contando Toda su historia ¿Verdad? Ajá Resulta que Doña Judit Se casa un 7 de mayo Con el gallego El nombre completo José Luis Moreno Borracé Moreno Borracé De muy grata memoria Acá en Punta Arenas Milena de San José ¿Verdad? Sí Ajá De la familia De la prensa libre Ajá El dueño de la prensa libre Don Pepe Borracé Era tío de mi marido O sea, alta alcurnia Además Doña Judit Una de sus hijas Me indicó En unas preguntas Que le hice Que fue amor A primera vista Que fue El pescador El pescador favorito De Judit El pescador pescado Ajá Ajá El pescador pescado Ajá Ajá ¿Cómo fue la vida Con él? ¿Cómo se conocieron? Bueno Bueno Bailando Ajá Ajá Y sabe la pieza Que bailamos primero Y que a él le gustó Como bailaba yo Se llama Always 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 Quiere decir siempre Siempre Yo creo que allá Por 1997 98 La escuché En un Reconocido negocio De mi familia Algo Alguna historia En ese sentido Y creo que cantando Cantándola ¿Y cuál fue ¿Cómo fue la vida Entre ustedes? La manera en que se conocieron Además de que fue bailando Etcétera Luego vinieron los hijos Que creo que tuvieron Cuatro hijos Ajá ¿Cómo fue la vida Con don José Luis? Bueno En un tiempillo Fue medio revoltosa Ajá 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 Porque él era Muy bien parecido Y era guapísimo Yo lo encontraba guapísimo Ningún carnicero ese Que su carne es mala ¿Verdad? Ajá Bueno, pero ahí está El hombre guapísimo Por ahí está Ahora vamos Por cierto Ustedes están viendo En el transcurso Del programa Diferentes fotografías De doña Judit De don José Luis De los hijos Ahí están viendo Ustedes fotografías De ellos De su familia Pero ¿Cómo fue la vida Con él? Ya después Después Pasaron décadas Maravillosas Formaron un hogar Lindísimo Sí Más adelante vamos a hablar De otras situaciones Ahí pero Pero ¿Cómo fue la vida Con él? Directamente Ah no Yo no me puedo quejar Porque nunca hubo Maltrato Así es Nunca Y fue muy reconocido Aquí en Punta Lenas Sí Además Nace El primer Hijo ¿Quién fue? José Luis José Luis Que también ya Ya no está con nosotros Ya no está ¿Cómo era él? Yo lo conocí Ya en su última Etapa de vida Y lo recuerdo Muy alegre Muy feliz Sí ¿Cómo era él Como hijo? Ay No va ¿Cómo voy a decir yo? Claro Claro Si quiere hablar También Porque también Yo sé que Esto va Va a remover Un poco de emociones En ese sentido ¿Verdad? Sí Sí ¿Cómo hijo? Ajá De ahí Yo no No me puedo quejar No No Se parecía mucho A don José Luis Físicamente Se me parece mucho A don José Luis ¿Se le parece? Claro que sí Bueno sí No sí se parecía mucho Es que los que están en casa Vean que estamos viendo Para un lado Hay una fotografía De don José Luis Y una fotografía De José Luis Hijo Ajá Ahora vamos a ponerlas También ahí En el video ¿Quién fue el segundo hijo Segunda hija? Marianela Marianela ¿Cómo está ella? Ay Ella también De un hogar Muy bonito Pero como estudió Ella y el esposo Los dos se conocieron Aquí en el Martí Ajá Y ahí fueron Fue el único novio Que tuvo ella ¿Quedan dos hijos más? ¿Quiénes más están ahí? ¿De qué? O sea Después de José Luis Y de Marianela ¿Quién sigue? Jorge Arturo Y después Yuri Y después Yuri ¿Cómo se llevó usted con ellos? Ah no Siempre me he llevado De lo más bien Yo veo que tiene una conexión Muy especial con Yuri Ajá Ajá Sí Bueno Además de que ha vivido Toda una vida como usted Vamos a hablar ahora Doña Judí De su etapa profesional Porque mucha gente Acá en Punta Arenas Fueron alumnos Fue alumno suyo Sí ¿Cómo fue su etapa Como educadora? Muy reconocida Y muy querida En Punta Arenas ¿Qué recuerdos tiene De su etapa como docente? Bueno Yo no tuve Como problemas Problemas Y cuando entré A trabajar Yo no tenía El título Tuve que hacer Este Cursos de verano En la universidad Claro ¿Verdad? Para poder Seguir trabajando Hasta que me pensioné ¿En qué año se pensionó Doña Judí? ¿Ocho? En el 85 Ajá Bueno Vamos a irnos más para atrás Un momentito Resulta que Habíamos conversado Habíamos hablado Que se casa con don José Luis El 7 de mayo De 1900 y pico No vamos a decir fechas Resulta que De un momento a otro Pues desgraciadamente Todos tenemos que irnos De una u otra manera Y él se va Un primero de agosto Allá en 1984 Eso fue un golpe muy duro Sí Para la familia E incluso Recuerdo Yo estaba muy chiquillo Pero sí recuerdo Que fue muy Muy Una noticia Muy dolorosa Para la sociedad Punta Arenense ¿Cómo vivieron ustedes Eso como familia? Si lo quiere tocar Si no se preocupe Puedo verlo después Bueno 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 Fue doloroso Inesperado Claro Porque ahí me parecía Que era un hombre muy joven Todavía Como para Claro Verdad Dejarme sola Pero ya Los hijos Estaban encaminados Solo Yuri Era la La chiquita Que estaba Este Todavía en proceso de formación Sí Porque estaba Era joven Estaba Acababa de cumplir 15 años Sí Qué duro Despuésito De su fiesta De 15 años Que por dicha Él le celebró Ah ok Verdad Que quedara Si quiere Ese recuerdo Y Ese mismo año Fue Que Bueno Por lo menos Por lo menos Pudo Pudo Su hija Estar con 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 el papá En un En un momento tan importante De su vida De su vida juvenil Hoy estamos Desde La casa De doña Judit Quiroz Canesa Una conversación Muy amena Una conversación Muy sincera Yo no me esperaba Que también fuese Tan Proactiva A la hora de conversar Me había dicho Una de sus hijas Que tenía que sacarle Las palabras Y más bien Ella es la que me está Sacando las preguntas Porque realmente es así Estamos en conversarte El arte de conversar Ya regresamos Un aplauso para 1-5-8 También al 85-27-7758 Y sea parte De esta gran familia Regresamos Estamos ya En la tercera parte De este programa Que rápido Se me ha hecho Doña Judit Y es que Sí claro Y es que la invitada De la noche Me ha facilitado Además Me ha facilitado Completamente Su historia Doña Judit Su esposo Era pescador Y de los buenos Muy reconocido Resulta que Por el tipo de trabajo Que tenía él Él tenía que ausentarse ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto tiempo Se ausentaba Del hogar? Acá Es que él Estuvo Pescó Atún Un tiempo Y después Fue cuando ya Tuvo su barco Camaronero El gallego El gallego Hay varios Porque estuvo Capitán Moreno Capitán Moreno Don Arturo Varios Barquitos Y en la época De oro Además En la época De oro De la pesca Acá en Pontareno Sí Empezaba también La de camarón En ese tiempo Más o menos ¿En qué época fue? ¿En qué año? 50, 60 Es una cosa así Sí, como Más o menos por ahí Más o menos Resulta que ¿Cuánto tiempo Se ausentaba Él Del hogar Por lo general? Bueno Eso dependía De la pesca Claro Estaba puesto El camarón Cerca Entonces Este Estaba en poco tiempo Afuera Pescando Venía Venían al puerto A entregar Lo que tenían ¿Verdad? Y si era En tiempo Creo que Más bien En invierno Así Cuando llueva mucho Era cuando Lleva menos Tal vez No sé Ajá Pero Entonces Dependía De la temporada Sí, todo depende De la temporada Pero más o menos ¿Cuánto se iba? ¿22 días? ¿Un mes? ¿Dos meses? Cuando pescaba Atún Duraba más tiempo ¿Cuánto tiempo? Duraban hasta Porque iban a veces Hasta Ecuador Hasta Ecuador Hasta Ecuador Entonces Duraban dos Tres meses Tres meses Sí, a veces sí Hay una historia ahí Que me contaron también Doña Judi Si lo quiere contar Perfecto Si no, no se preocupen Me indican Que Hay una anécdota Que él decía Que si había carta O no había carta Cuando él regresara ¿Qué quiere decir? Y se ríe ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que había Como una desconfianza La mayoría de los muchachos De Punta Arena Que no habían Seguido estudiando Ajá Se habían Pescar A pescar A trabajar Y ganaban bien ¿Verdad? Entonces muchos muchachos De Punta Arena Andaban En los pesqueros Hasta en los que venían De San Diego Ajá ¿Verdad? Entonces Y ahí también Recién casados Y todo Y A muchos En ese tiempo Les dieron De cuando se daban cuenta Llegaban al puerto Y ya les habían dado Sabían algún cuento De las esposas Ah, caray Entonces Claro Tenía Fama Fama De que A los muchachos Que andaban pescando Que eran casados Que a todos Les daban vuelta Ah, claro No era cierto Que a todos Pero Pero la gente Lo decía ¿Verdad? Por supuesto Ah, si anda pescando Y la mujer está Sí, además Era una época Era una época Completamente diferente No había mucho que hacer Entonces aparecía otro Le decía cositas A la oído Entiendo Quisiera mucho En vez de volver Y encontraba Otras situaciones Otra Lógicamente Gracias a Dios Que bueno En el caso de ustedes No fue así Y más bien Para mí Entonces Entonces Nos prometimos Que el que se aburriera Primero Le decía al otro Ya me aburrí Y no pasó No pasó Sí Y cómo era Nuestra puntarenas En esa época Cómo era la playa Cómo era el paseo No había paseo De los turistas Creo que todavía No, no De los turistas No, llegaba hasta Bueno, hasta los baños Que habían en ese tiempo Que era el salón de baile Que había Claro Que venía Luis Barabona Y esas orquestas Ah, entiendo Ya ¿Usted hizo retreta Este Doña Judido Ah, pero ¿O recuerda Si hubo gente Que hizo retreta Acá puntarenas Pero cuando estaba En la escuela Todavía más atrás Ah, sí Cuando estaba como En quinto Sexto grado Los ¿Qué era? Los sábados Los domingos Martes y viernes No sé Era que había Este Retreta Retreta Aquí En el Parque de la Victoria En el Parque de la Victoria Y enfrente vivía Una compañera mía Este Flor Aguido Ajá Que era amiguísima mía Y yo vivía Por el Teatro de Punta Arenas A la parte del Teatro de Punta Arenas Ajá Entonces De ahí veníamos A la retreta A dar vueltas Ahí a la Y ahí hubo Más de un amor Más de una De 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 Turno ¿Es cierto eso? ¿Qué nos puede contar eso? Bueno, yo Yo francamente Que eso no lo viví No lo viví Porque No sé Hasta sexto grado Que estuve Y que íbamos a la retreta Yo Yo no No sé No había Como noviazgos así De chiquillos tan jóvenes Claro, era otra época Además Sí Sí, era Era solo la retreta Y terminaba la banda Se iba Y ya quedaba Todo en silencio Y todo el mundo Para su casa ¿Qué extraña Qué extraña Doña Judit De esa época? Bueno, es que En esa época Primero Estaba muy jovencilla Todavía no era bailarina No No iba a los baños Que me encantaba después Le encantaba Ir a los baños Ahorita vamos a hablar de eso Ajá A los baños A bailar Claro Me encantaba bailar Toda la vida Toda mi Yo creo que toda mi familia Toda mi familia Hombre sin mujeres A todos nos ha gustado bailar Y creo que Todavía 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 habrá Todavía Porque hace poco Hace poco la vimos En redes sociales Que la hija Posteó ahí un video Bailando Usted con Con su Su Bella Vestida De una manera bella Y bailando todavía A veces doy mis pasitos A veces da sus pasitos Hoy estamos en conversarte Un aplauso para Doña Judit Otro aplauso más Que hoy está Hoy estamos en una En una tertulia Realmente En una tertulia Completamente Con esta Señorona De Punta Arenas Doña Judit ¿Qué ¿Qué le hace falta? A estas alturas ¿Qué hace falta Por vivir de Doña Judit? ¿O ya quiso vivir Todo lo que ha querido vivir? ¿Qué podemos esperar De Doña Judit? Vamos a ver Bueno yo creo que Dios me ha dado Más Más de lo que ha querido Sí De lo que he pedido Porque he tenido Una bonita familia Siempre hay algún problemilla De verdad Que si Eso Si no No sería vida No sería vida Sí En todas partes Se presenta Así es Pero Si hay que buscar Las soluciones A ver Que Cómo Cómo Se arreglan Así es Cualquier problema Que se presente Y De ello La pura verdad Es que La ha pasado bien Sí Yo he tenido Una vida No he pasado Necesidades No he pasado No se puede quejar Absolutamente Absolutamente De nada Cómo es el día a día De doña Judit De la La Judit Que se pensionó Allá por el año 85 Al día de hoy Cómo Cómo pasa el día Doña Judit Ahora aburrida Así No hay nada Que Diferente Y además La energía Que le falta A uno Porque por más Que quiera Ya se fueron Las energías Y sigue Sigue cantando Doña Judit Yo recuerdo Que usted cantaba Muy bonito Yo canto ¿Qué? Había una canción Había una canción Que cantaba Era Había una canción Que se llamaba Y Pero no Yo no me acuerdo De esa Y bueno Quisqueya Yo recuerdo Que la cantó En algún momento Tiene alguna 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 estrofa Que quiera 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 Deleitarnos Esta noche Y que la gente Allá en casa La escuche Bueno Se está aclarando La garganta Vamos a escucharla La mía Y de Y de José Ah ok Vamos a escuchar La canción De ella Eres mi bien Lo que me tiene Estaciado Porque negar Que estoy De ti Enamorado De tu Lindo Un aplauso Para la Judit Un aplauso Realmente Oye Ya que bonito Que Vean De los El programa Suyo es el Número 11 De esa temporada Primera vez En estos 11 programas Que alguien Viene A darnos Un número Artístico Aquí está El director De la De cámaras Que no me deja mentir Muchas gracias No hemos terminado No hemos terminado Continuamos todavía Vamos a ver Si usted pudiera Cambiar algo De su vida Cambiaría algo O no se arrepiente Absolutamente De nada Se queda callada Piensa Vean Que difícil Verdad Usted me dijo Hace algunos minutos Que ya tenía Había O vive Una vida Muy linda Que está muy Agradecida Con todo Lo que Lo que Dios Le ha dado Entonces Me imagino Que entonces No No Vivir Si volvieran A ser Mami Le hago la pregunta Si volvieran A ser Nuevamente Si vuelven A ser Quisiera vivir Su vida De la misma manera En que la Vivió O cambiaría algo Con años más Con mi esposo Que me hubiera Durado más tiempo Para una pregunta Trampa Una respuesta Maravillosa Vamos a irnos A un corte Doña Judit Porque ya casi Nos vamos Pero Yo quiero que esto En algún momento Se repita Nuevamente Aquí con Doña Judit Ya regresamos Estamos en conversarte Ya volvemos Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Su espacio Publicitario Está a sus órdenes Comuníquese A los teléfonos 88 18 3 1 5 8 También Al 85 27 7 7 5 8 Y sea parte De esta gran familia Bueno Volvemos Vamos ahora A la última parte Desgraciadamente La última parte De este Conversarte Doña Judit Ha sido Un gusto Ha sido Un placer Estar Esta casi hora Estar hablando Con usted Esta noche Conversando Con usted Vamos a la Última parte De nuestro Programa Para todos aquellos Que están en casa Y vean Vean lo que tengo aquí Que me ha facilitado Doña Judit Esto Es Ni más Ni menos Que una miel De grosellas Doña Judit Contémosle a la gente Que está en casa Usted tiene aquí Grosellas En su casa Sí Sí Un árbol Un palito De grosellas Tengo Esto ya Ya no se ve En Punta Arenas Bueno Yo sé De algunos Pocos Pero muy poco Pero sí No es tan corriente Y dígame una cosita Doña Judit ¿Hace cuánto Hace cuánto Tiene usted Esto Esto acá Porque ella Tiene una huerta En casa Ella Me comenta Una de sus hijas Que a raíz De la pandemia Pues empezaron A sembrar Acá En el patio De su casa Una huertita Y ahora tienen Grosellas Vean que maravilla Tienen Aguacates Tienen Limón Criollo Doña Judit Judit ¿Cómo es eso? O sea Porque ya esto Muy poco Muy poco Se ve acá En nuestra En nuestra querida Querida lengüeta Lengüeta de arena ¿Por qué les dio Por hacer esta Esta huerta En su casa? Ah no A mí siempre Me ha Me ha gustado Y además Lo aprendí casi De mi mamá Que en la casa Que vivíamos Mi mamá Tenía mucho árbol Frutal Y No sé No Y también Para mantenerse Activo También Para mantenerse Ocupado También ¿De quién fue Esta idea? De suya Sí Para hacer algo Pero entre El palo De este De aguacate Que estos Tienen que ser Más grandes Están pequeños Estos Vea que Es autocrítica Además con ella ¿Verdad? Qué bien Están pequeños Es que eso Eso fue La tambo Que me trajo Esto Que anda por ahí Seguramente Para hacerle Que al mar Porque usted dice Que hay tamales Aguacates Muchos más grandes Que eso Sí Sí Muchos más grandes Son Qué interesante Doña Jody Qué interesante esto Me cuentan Por ahí también Que ustedes Tienen de estar Viviendo acá 47 años O sea Ustedes viven Acá desde 1974 No mil Sí Desde 1974 Ajá Bueno crea La investigamos La investigamos Completamente Pero esta casa Don José Luis La compró Para usted ¿Para qué? ¿Para qué Compró esta casa Con base En su En algo que usted hace Su trabajo? ¿Por qué compró Don José Luis Esta casa? Bueno Él también tuvo suerte Era cuando había Totogol Ah sí Y él se sacó Mandó a Arturo A comprar El Totogol El domingo Algo Porque yo no sabía Ni cómo era Esa cosa Ajá Pero él Mandó a Arturo ¿Verdad? Que estaba jovencillo A comprar El Totogol No sé Si es como La lotería O qué Pero bueno Algo parecido Tuvo que haber sido Entonces Lo que le dijo Era a Arturo Que comprara Arturo lo compró Al revés Pero salió ese ¿Y sí? Y compraron esta casa Entonces Parte Entonces yo tenía Un lote Que mi papá Me había regalado Allí en el centro Punta Arenas Donde está El patronato ¿De qué es? El de la infancia El patronato nacional No La parte de los Hernández Sí Exactamente Ajá Donde vendían cajetas Para los que Los que están en casa Esas dos casitas Que habían antes De ahí Eran de mi papá Ah entiendo Entonces esa Le vendimos a A Hernández La mitad del lote Que me habían dado Y la otra mitad Fue ¿Del Totogul? No El turco Nicolás Ajá Que era Presidente de algo No sé qué De la infancia Compró eso Para las oficinas Ah entiendo Para el patronato Nacional de la infancia Entonces yo tenía Para comprar Un lote De ningún lugar Porque a mi marido No le gustaba Ese lugar Para casa Pero que además Me dicen por ahí Que él Trató de comprar Y compraron ustedes Esta casa Porque a usted Le quedaba el trabajo En frente Ajá Este sí Si nos gustó Ah perfecto Nosotros veníamos A pasear aquí Estaba el lote Y veníamos A pasear A pasear nada más Y no había nada Una casa cayéndose Bueno pero ahora no Ahora ya Está doña Judit Vive aquí con una De sus hijas Han hecho una huertita Aquí pasan Sus días De una manera Maravillosa Sí maravillosa De la Judit Ha sido un gusto Ha sido un placer Tenerla esta noche Aquí como invitada Y de verdad que Espero que en la próxima Temporada Pues tenerla usted Y a su familia Nuevamente En conversarte Bueno Con mucho gusto Me la atenderíamos Y yo quiero que A la gente que está en casa Les mande usted Un mensaje Como porteña Que es En estos momentos Tan difíciles Entre comillas De 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 pandemia Que usted le pueda Mandar un mensaje A la gente Que está en casa Viéndonos en estos momentos Bueno yo Esa es la cámara suya Que lo que necesitamos Ahora en este tiempo Es paciencia Paciencia Y en lo que podamos ayudar Al que necesita Que le ayudemos Eso es El que puede ayudar Que ayude Perfecto Verdad Al que necesita Muy bien Y Y tener paciencia Porque Al Al Que Como dice Lo que llega Tiene que llegar No y está como Como paralizado La actividad Sí De todo el mundo Entonces Eso influye En el carácter Tenemos que ayudarnos Todos Con mucha paciencia Entonces Hay que tener paciencia Así es Y Ser Tolerantes Y que nos toleren A nosotros también Verdad Doña Judith Muchas gracias De verdad Ha sido un placer Para Para Radio Puerto TV Para Canal 8 De Cabletica Y para este servidor Tenerla esta noche Por acá Muchas gracias Y a ustedes Muchas gracias Ha sido Una emisión Más De Conversarte El arte De Conversar Un saludo Para todas las sobrinas Y sobrino Que de Doña Judith Que han sido hoy Los aplausos Que han sido Los espectadores De este Conversarte Muchas gracias A todos ustedes Nos vemos La próxima ¿Por ahí me dicen algo? ¿Qué me dicen por ahí? Para 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 la negra Para la negra Ahí me están diciendo Para todos ustedes Gracias a ustedes Por habernos Abierto las puertas De su casa Una vez más Hoy En Conversarte El arte de conversar Nos vemos el próximo miércoles Al ser las 9 de la noche Y sábado 9 de la noche Acá En Canal 8 y 15 De Cabletica Y en redes sociales En Facebook En Radio Puerto TV Y en el canal oficial De YouTube De Radio Puerto TV Gracias a todos Dios los bendiga Chao Muchas gracias A usted Muchas gracias Gracias por ver el próximo miércoles Gracias por ver el próximo miércoles Gracias por ver el próximo miércoles No Gracias por ver el video.